Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es, Cristo, mucho más. Quiero hoy dar un mensaje, quitándonos principios de una historia apasionante de la Biblia. Hace rato que quería este mensaje, pero no han contado el momento y ahora creo que podría alentar la vida a muchas personas. Quisiera que abran su Biblia en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento. Mientras le damos tiempo a la gente de abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Atento, por favor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando llega a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Namán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerate ahora y ve, cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó lo que el rey de Israel había rasgado su vestido y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con sus carros y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me llevare en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará al holocausto, no ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. Que cuando mi Señor el Rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuanto haga él, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. La historia continúa un poco más, que tal vez lo voy a relatar, pero esta es la parte central del mensaje. Y por si alguien no trajo una biblia, no pudo seguir la lectura, le pareció complicado, voy a explicar lo que vemos en este pasaje y la aplicación espiritual que tiene para ustedes. Habla de un rey, perdón, de un general de alto rango, posiblemente un general de ejército, un primer ministro, por todas las riquezas que vemos que tenía, el prestigio tenía, guerras ganadas y el honor de entrar al templo para adorar al dios Rimón y el rey que posiblemente anciano, un poco enfermo, se apoyaba de su brazo, quiere decir que era un hombre que realmente estaba muy, muy pegado al poder, al prestigio, a la fama, pero tenía un problema, era leproso, era leproso. La lepra es una enfermedad sumamente grave, mucho más grave que el COVID. Era una enfermedad que era incurable, absolutamente incurable, era una enfermedad que te aparecía a la nada, el problema creo que está en el sistema nervioso, aparecen manchas blancas, luego esas manchas blancas van formando callosidades como ampollas, como cuando uno se quema, luego se rompen esas ampollas, se infectan quieran o no, van supurando, derramándose el líquido, si no se cuida uno bien pus, empieza a deteriorarse la piel, luego queda la carne viva, no tiene sentido del tacto, tanto el calor como el frío te da lo mismo, no puede distinguir si es madera o es un metal lo que estás tocando, es sumamente sagrable, va tomando todo tu cuerpo, tu espalda, tu rostro, hasta que carcoma al punto tal que se cae en parte de tu cuerpo, por ejemplo, la nariz y quedan los orificios nasal expuestos, los labios, quedan los dientes expuestos, se caen los dedos, literalmente es morir en vida, porque tu cuerpo se va degradando, deteriorando, descomponiendo, estando a un bosque con vida. Una enfermedad horrible, que no solamente tenía connotaciones físicas, de dolor, de molestia, sino también connotaciones sociales, un aspecto muy desagradable, un olor muy fuerte, que hacía que la gente tenga que estar aislado, en este caso creo que él no estaba aislado, pero antes con un montón de recaudos, seguramente no estaba abrazándole a nadie, ni menos tocándole con el puño, ni nada, porque era una enfermedad contagiosa, cuando una persona era decretado con lepra, o decretada con lepra, iba a una cueva a vivir en el desierto, no se podía plantar, no se podía subsistir, entonces la familia del leproso llevaba generalmente los primeros tiempos alguna comida, dejaba en un lugar, se retiraba, y luego venía el leproso a tomar la comida para poder hablar desde lejos con su pariente, generalmente eso duraba un tiempo, y después ya la gente continuaba con su vida, y los leprosos quedaban librados a su azar, una condición absolutamente miserable, pero la lepra en la Biblia representa el pecado, este hombre tenía todo, pero al tener lepra, era como si no tuviera nada, ¿de qué sirve tener dinero, prestigio, victorias, si tiene una enfermedad incurable, que te está matando, y mientras te mata, te está descomponiendo, horrible realmente, porque en la Biblia, la lepra representa el pecado, de hecho vamos a mirar un paralelismo con las doctrinas bíblicas, la lepra significa el pecado, porque el pecado es que todos tenemos en Adán, todos tenemos que ser pecadores, rebeldes a Dios, de manera natural, egoísta, orgulloso, mezquino, y de ahí fluyen todos los demás pecados que puede haber, habla de una miseria interior que innatamente todos tenemos los seres humanos, no estamos contentos con lo que tenemos, siempre creemos que lo siguiente que tengamos nos hará plenitud hasta que lo tenemos, sean personas o cosas, esposas, hijos, maridos o placeres, no tenemos saciedad en nuestro corazón y ese pecado que es la lepra que está dentro del ser humano para la Biblia, hay veces inclusive crece a punto tal que se manifiesta en tu propio cuerpo y uno ve de repente un cuerpo deteriorado por culpa de los excesos, de la amargura, de los vicios, la enfermedad de fruto de los excesos y uno puede ver como fluyó afuera la miseria que ya tenía adentro, algunos no llegan a ese nivel por la educación, por la cuna que tiene, por los recursos que tiene, no sé, pero no se salva de estar por dentro de esa manera leprosa. Entonces, cambiando la lepra por el pecado, nos damos cuenta que el ser humano nunca puede tener plenitud en su vida, nunca. Yo creo que para que una persona diga yo tengo una plenitud humana, estoy quitándola a Dios de la ecuación, tienes una persona joven, sana, linda, con mucho dinero y muy poco inteligente o directamente no inteligente, porque cualquier persona, por más bien que viva personalmente, no puede estar tan ausente ni aislado del dolor del mundo, de la desgracia ajena. Vivimos en medio de una sociedad caída y si yo no estoy mal, alguien está mal y tengo una empatía natural de decir, si a él le pasó, a mí me puede pasar y dependemos tanto de uno de los otros que nadie puede alcanzar una plenitud realmente en la vida y de hecho así vivimos la mayoría. No importa cuánta plata, dinero, prestigio, mira, pero fulano tiene que ser feliz porque este es rico, este es lindo, este tiene no sé qué cosa, ¿verdad? Tiene todo lo que uno querría tener en este mundo, pero créeme que aún esa persona tiene sus miserias, tiene su inconformidad, tiene sus bajones y tiene también cosas que impiden que pueda ser pleno en la vida y necesitamos quitarnos esa enfermedad. Este hombre seguro probó todos los médicos de Siria, Siria era lo top del mundo, sería hoy en día Europa, Estados Unidos, el primer mundo, los mejores médicos, estoy seguro que probó con sus dioses, en su fe, sus sacerdotes, antes trajo los mejores sacerdotes, los más ungidos, los más milagrosos, que impusieron manos sobre su vida, ungieron con aceite, no sé cuántas cosas lo han hecho, la comunidad oró por el general, ¿verdad? El país iba atento a la salud del general, del primer ministro sirio, el segundo después del rey y él no se curaba, no se curaba, al contrario, se iba degradando cada vez más. Ahora, no importa quiénes seamos nosotros, no importa si seamos generales, exitosos, poderosos, ricos, no sé la condición de la gente acá, algunos le conozco, otros no, pero a lo mejor hay gente acá muy exitosa, muy inteligente, muy sabia, pero hay algo que nadie puede curar, nadie, no hay médico, no hay pastor, sacerdote, líder espiritual que puede curar que es la miseria de nuestro corazón caído como ser humano, para con Dios nadie puede solucionar. De hecho, el protagonista de esta historia no es Naamán el sirio, no es Eliseo, el protagonista de esta historia es Dios, que teje en su soberanía una historia para un hombre pagano, orgulloso, enfermo e inmundo para llevarle una sanidad. De hecho, Jesús en Lucas 4 hace referencia de él, Jesús, y dice cuántos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo, pero Dios quiso sanarle a Naamán el sirio y los fariseos se enojaron, por supuesto, porque ellos se consideran una casta especial que dio la María de una manera especial. Sin embargo, Dios en su soberanía estaba tejiendo su historia así como también está tejiendo tu historia. Desde que naciste hasta que hoy estás acá sentado, no por estar sentado en esta iglesia o escucharme a mí como persona, sino por estar sentado en un lugar donde están predicando la palabra de Dios la cual vos podés entender y podés tomar una decisión para tu salvación. Dios tejió un montón de historias, no solamente de la tuya, sino de tus padres, cómo se conocieron tus abuelos, tus bisabuelos, que vayas a ver de dónde estás viniendo hasta que Dios hizo que hoy estés vos donde estás ante una encrucijada. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice, no yo, que somos pecadores, que tenemos una enfermedad incurable, que lo único que puede sanar no va a ser la religión, no va a ser la piedad, como estudiamos la otra vez, no es la moral, no es el credo, no es decir, yo creo en algo, sino que es un milagro extraordinario de salvación y vida eterna cuando un hombre, una mujer, humildemente arrepentido se acerca a Dios y le dice, Señor, lo único que puede solucionar mi problema eres tú. Y para eso no hace falta tener un pecado grave, como muchos creen, porque muchos dicen, solamente la iglesia es para la gente fracasada, y no es así. Vos podés ser una persona muy respetable socialmente, muy exitosa, pero ser tan pecador y estar tan perdido delante de Dios como un adicto a las drogas que está bajo un puente tirado, sucio y abandonado. Ahora, miremos los personajes de esta historia. Una joven valiente, una mujer, una joven, no dicen qué edad tenía la empleada, la esclava de la casa, vio que su amo, no su patrón, su amo, que ni siquiera le decía gracia porque a los esclavos no hay que decirle gracia, no hay que mal acostumbrarte, no le mira la cara a un esclavo. Te pasa algo, secate y tira así, si se le va por la cara no importa. No le mire a un esclavo en la cara, no le mala costumbre, es menos que un perro porque el perro viene y le abraza, le haces cariño, el esclavo llega y vos ni le miras, le decís tal cosa necesito. Acá, hice mis necesidades, limpia la tina, viene. El esclavo es lo peor de lo peor. Esta chica, seguramente, una joven judía, muy probablemente culta, fue tomada por los sirios, llevada como esclava, seguramente fue separada de sus padres, yo no sé, a lo mejor era una madre separada de sus hijos, yo no sé, pero una cosa sí sé, ella no estaba donde quería estar. Nadie dice, ¿cómo me gustaría alguna vez ser esclavo en un país lejano al mío y que me robe mi cultura, mi identidad y mi dignidad? Nadie dice eso. Entonces, ella estaba en un lugar que no quería estar y te voy a decir una cosa, muchas veces en la vida vamos a estar en lugares que no queremos estar, muchas veces, a mí me ha pasado, yo dije, ¿qué tengo yo que ver acá? Pero por algún motivo caía ahí y tenía que hacer algo. Esta chica tenía todo probablemente para amargarse y para mirarle a su amo pudriéndose físicamente. Y fíjense, vamos un poco a mirar algo más empático, vamos a ser un poco más empático, que más que menos hay gente que no la aguanta a otra persona o probablemente, oye, eso es una ley, si vos estás fuera de la corriente si hay que no la aguantar a nadie, no tenés que aguantarle a un político, a algún periodista, a algún pastor, a algún vecino, a algún embarido, a alguien no le tenés que aguantar o si no, no sos digno de ser de esta sociedad. Pero hay niveles y niveles de no aguantarle a alguien, ¿verdad? Yo te aseguro que esa persona que no le querés tanto en la generalidad es alguien público que no te gusta cómo piensa o algún vecino que no te huele la pelota cuando va al patio de él, pero a alguien que te quitó de tu tierra, que te trajo como esclavo para trabajar el resto de tu vida de esclavo sin percibir nada y posiblemente sin salir de su hacienda toda tu historia, yo creo que esta mujer para haber dado esa palabra de aliento tuvo que haber tenido una sola cosa, amor, pero un amor verdadero, no solamente a Namán a la humanidad porque Namán representa a la humanidad, esta chica representa un evangelista, un evangelista que se anima a hablar y a decir lo que tiene que decir no importa donde le toque estar, no es que por ahí como solo contás la historia de un joven hace 17 años atrás que yo conocí que trabajaba en un banco en la zona de Villamorra e iba a un shopping en la zona de Villamorra a almorzar y él era creyente y se sentaba en la plaza de comida y hacía esas oraciones medio rapiditas y comía porque tenía un poco de vergüenza, él me lo contó, pero dice que una vez dijo no, yo no voy a tener vergüenza, voy a orar bien y se sentó así, agachó su cabeza, oró y cuando iba a comer le toca al hombro de un hombre mira así su jefe y le dijo fulano oraste y en ese momento dijo tuvo que tomar una decisión y dijo no jefe parecía nomás digo en serio qué lástima que lástima me hubiera parecido un gran gesto de tu parte perdió una gran oportunidad de testificar yo hubiera dicho eso si oré jefe eso es lo que pasa jefe te cuento 700 millones de personas en el mundo comen día de por medio y acá yo como en este buffet por 3 dólares lo que quiero trabajo soy sano y encima el privilegio que voy a almuercer conmigo vamos a compartir vamos a agradecerle a Dios si el jefe decía yo no soy un religioso por favor ¿cuál es el problema? en un mundo donde todos pueden decir lo que sea y tienen derecho a decir lo que sea por más estúpido que sea ¿por qué yo no puedo testificar de mi fe en Cristo? un compañero de trabajo cumpleaños y voy a decir por ejemplo nadie es creyente de la iglesia pero voy a decir permiso fulano ¿me permití hacer una oración por vos? no loco dejate hinchado bueno perdón disculpen ya está ya no pasó nada pero ponele que te diga sí gracias y boras 30 segundos señor te doy gracias por la vida de mi hermano de mi amigo le bendigo su familia que te conozca gracias señor Dios por amarle tanto y por el privilegio de un año me había amén capaz que alguien se dé la vuelta para que te diga como me gustó tu oración quiero saber más de esto no sabes lo que Dios puede hacer esta joven valiente también me habla de sus padres ella podría haber dicho que bien que le pasó lo que pasó a este general si esta es la cabeza muere muchos van a caer que yo le a ella y se le cayó un dedo ya se le ve la posada sale ya cada día más mal olor ahora si que ni se pasa cada día más contenta porque así somos los seres humanos no ella le dio una información que le salvaría la vida se arriesgaba a morir también porque le podría haber dicho general te puedo pedir que te vayas a mi tierra a hablar con un profeta que representa a un Dios en el cual yo creo vos estás loca querida esa es tu tierra ese es tu Dios ni les cuidas rimón el verdadero Dios si él es el que nos dio la victoria sacamos tu templo destruimos todo a tu sacerdote le matamos y me está hablando que en una tierra árida seca del tercer mundo con un tipo descalzo con piel de camello y seguramente con un olor terrible de no bañarse nunca porque casi no hay agua en tu zona me decís que tu Dios me va a sanar a mí siendo que yo ya le aboré a rimón los sacerdotes ya oraban por mí y al último al último querida si por ahí hubo caso que tu Dios va a querer salvarle al enemigo de su pueblo mucho argumento tenía nada más y al último lo peor amaneció mal decapítenla prometida ella fue muy valiente hablar de esto es hablar una hora pero esta joven tenía una información que salvaría tal vez a su enemigo y esta joven fue valiente ya que ella se metía donde no le llamaba que difícil es ser osado en la vida a mí me cuesta yo le soy sincero a mí me recuesta ser osado en la vida me cuesta hablar donde sé que a lo mejor no va a ser un auditorio que tanto de repente me dicen pero pastor es el cierre de mi colegio quiero que te hagas unas palabras así me timbran las piernas le llamo y a ver si puedes pastor Fede porque a mí me cuesta rechacé muchísimos lugares porque digo yo no el ambiente es muy hostil pastor no quiere venir a un programa de televisión va a estar fulano fulano y fulano se preparó el escenario para y he asistido ustedes acordarán pero lo he hecho así empujándome la gente así porque me cuesta pero Dios bendice en el buen sentido a los caraduras Dios se glorifica en el buen sentido a los que se animan a hacer las cosas especialmente cuando buscan la gloria y la honra de Dios Dios va a usar y usa poderosamente pero también hay otra protagonista protagonista este primero lo ya a todos nos tiene que ubicar en el mapa a todos nos tiene que ubicar en el escenario ahí donde vos estás en tu trabajo en tu deporte en tu profesión en tu barrio vas a encontrar oportunidades de poder hablar de Cristo si querés encontrar esa oportunidad por eso la predica se llama hoy no pierdas tu oportunidad escuchen una esposa sensata ¿cuántos casados estamos acá? ¿cuántos valoramos una esposa sensata? ¿verdad? amén vamos a hablar ahora de las esposas sensatas porque acá habla de una mujer sensata le dice mi amor me imagino yo él no quería saber nada su estado de ánimo terrible me dijo acá la empleada mi amor que hay un señor que le cura a la gente hacia su barrio allá y aprobate todo papito y le empieza en medio de la testarudez y el enojo de este hombre de su esposo le alienta a ser razonable ¿cuántos valoramos tener alguien que sea razonable a nuestro lado cuando las emociones nos embargan? qué importante háganme caso gente busquen personas sabias que le hagan ser razonables cuando está disparado las emociones para bien y para mal miren que los dos momentos en que no tenemos que tomar decisiones apresuradamente es cuando estamos muy felices y cuando estamos muy tristes cuidado ahí es donde necesitamos que alguien nos ponga un equilibrio porque vos estás ¡uh sí! vamos y ya te vayas y te sellaste ya o no esto se acabó y tirás por la ventana todo lo que trabajaste en toda tu vida ahí es donde necesitamos a alguien sensato los jóvenes los adolescentes que están acá traten de encontrar personas sensatas a su lado pero los jóvenes a veces ¿se acuerdan en la historia de este rey también creo que Roboam murió Salomón y él iba a tomar el reino y se acercó un sabio hombre y le dijo Roboam rodeate nada de ancianos que ya la aconsejaron a tu papá con mucha experiencia no loco no no ellos no tienen la onda estos son otros tiempos se rodeó a sus cuates fundió el reino eso es como esos abusadores americanos que se volvió multimillonarios y le llevan a todos Harlan a vivir con él eso le pasó a Tyson 15 bajos mantenía él mismo con todo y le fundieron porque él estaba así che bro 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 cómprate ese tire ya pasa ¿cuánto vale? 50 mil dólares pero vale 500 mil no importa bro vení cómprate vení le mordí a la vecina le fundió chocó el Ferrari ¿qué vas a andar con auto chocado? vende regaló al que le chocó el Ferrari 475 millones de dólares fundió no es poca cosa tener amigos necios de hecho que dice la Biblia y por culpa de este versículo no gracias a este versículo yo soy pastor hoy anda con sabio y serás sabio anda con necios y recibirás otros o sea que ¿te gusta andar con necios? la vida te va a dar duro porque te va a dar duro este es el momento en el cual vos tenés que tomar tu decisión pero increíblemente nos encanta estar con los necios ¿quién es el más popular del colegio? el estudioso el que trabaja el que entrega tiempo ese es un bulineado nerd aquel el del fondo el vago el que copia el que se escapa el moquetero ese es el popular en el colegio ¿por qué? porque somos necios de manera natural eso conté justamente esta mañana estuve hablando hace un tiempo con un joven y le hablaba yo le decía papito porque su papá hizo mamatana y papito esto lo otro aquello y me miraba con la cara el tipo se nota en otro mundo le explica mirá dos más dos son cuatro tres más tres seis y le explicaba y después me dio luz y dijo Emilio y por qué no te das cuenta cómo te miras los adolescentes y esto no es una excusa para meter la pata nos tienen todavía todas las sinapsis viste las conectados las sinapsis son como viste que nuestra neurona son como un pulpito que tiene un montón de bracito y tratando y llega un momento en que eso se junta y ahí vos empezás pues si no el callejón sin salida vos le decís algo no te entiendes vos le dijiste un chiste en serio entonces dejálo más y así va a madurar y después tiene 25 años y mirá fulanito ¿se acuerdan que torombolo que era y ahora un señor porque las sinapsis se juntaban hay gente que así y hay y hay otros entonces mientras tus sinapsis no estén conectados escuchar a alguien que ya tiene su sinapsis conectada entiéndase alguien mayor que tenga sabiduría él no quiso hacer caso este no tenía su sinapsis conectada por causa del dolor de la amargura el dolor y la amargura hace que seamos impulsivos poco reflexivos actuamos nomás ya ahora ¿cuántos quieren una esposa sabia a su lado sensata amén ¿verdad? amén importante ¿sabes por qué? porque es más que una amiga porque tu esposa duerme contigo se despierta contigo tu socio le ve unas cuantas horas más al día o fin de semana tu esposa tiene el control de la situación si es sensata va a saber cuándo hablar cuándo callar cuándo enojarse y hasta dónde enojarse qué decirte y qué no decirte cuánto alentarte y cuándo ponerte en tu lugar va a ser una mujer prudente y precavida que te proyecte en la vida bueno está bien le estoy escribiendo a tu mujer pero eso ahí mirá a tu esposa y eso es lo que la bendición de tener una mujer sensata a tu lado amén hermano bueno por lo menos decirle amén y dale un besito no sé algo amén estoy preparando toda la cama para dentro de dos días para mañana y vos sinapsis ahí está Tito ¿lo entendió todavía? le preparé la cama al tipo bueno vamos no puedo mirar el carácter de general el hijo mío Dios trata con el orgulloso yo por eso quise dejar de ser orgulloso procuré dejar de ser orgulloso y después de 20 años logré dejar de ser orgulloso y me siento orgulloso de haber dejado de ser orgulloso yo mi historia mi testimonio resumió en un minuto porque yo siempre quise ser humilde pero lo que pasa es que el general era un orgulloso porque él llegó así él llegó voy a llegar dijo viste la historia llegó como llegó primero llegaba una patrulla motorizada con sirena tres de San Cruiser negro el año él en uno de esos tres un convoy soldados hermanos camionetas jeep ambulancias por cualquier cosa llegó a la casa del profeta y él dijo al ver todo el despliegue al saber quien soy yo su conquistador el profeta va a salir corriendo y luego de algunos ademanes y rendirme algún tributo posiblemente levante las manos haga una oración elocuente la gente se impacte me toque en el lugar donde me duele y me sane llega nadie toca timbre toca timbre golpea la puerta sale un secretario si era un paraguayo iba a salir rascando levanta su remera hasta acá me imagino así un secretario cosa que es totalmente admito desagradable porque cuando vos eres una persona de cierto nivel esperá también un trato un poco preferencial ¿verdad? y que te salga así un tipo como si una irreverencia total y dices andá lavaste siete veces en ese la mano estamos todos locos en Siria dos ríos son mejores que toda la caudada de agua de Israel este es un río de cuatro metros de ancho verdoso yo creo que esto me quiere tomar el pelo al verme ahí desnudo entrando y saliendo van a estar entre los matorrales riéndose de mí se están burlando no, no, no y se fue enojado ahora el punto es esto ¿por qué las cosas no se hacen como yo quiero? porque si las cosas no se hacen como yo quiero no se tienen que hacer así las cosas atende bien el paralelismo tenía lepra nadie le podía curar solo un profeta que realmente era Dios que le curaba entonces dijo muy bien carguen un montón de oro plata ahí ve el hombre creyendo que puede comprar su salvación que puede pagarle a Dios y si yo te pago y vos me das algo vos no me diste nada yo me la gané después dice la religión la religión tiene que ser así ¿por qué todo el mundo aplaude? ¿por qué aquel joven viene con con un cabello verde? admito horrible pero no le puedo no le puedo impedir que venga ahora está bien ¿por qué tal cosa? ¿verdad? tenemos un chip religioso y cultural que creemos que en primer lugar podemos comprarle a Dios entonces yo voy a hacer un sacrificio para que Dios me dé voy a hacer una ofrenda e inclusive hay maestros que enseñan eso tienen que pactar como vemos ahí después que es y va y bajo engaño le quita al general la dote y él queda leproso le dijo sí le dijo el profeta ¿para qué te fuiste a pedirle algo que yo rechacé al general? por culpa de eso vos te quedas leproso boom quedó leproso toda su vida ese es el orgullo humano en primer lugar voy a comprar segundo las cosas se van a hacer como yo quiera tercero necesito ser distinguido a mí me han dicho muchas veces van y fulano el pastor no podemos encontrar un lugar cerca tuyo si llega ahora no pero pastor acá bueno acá también mi familia pero hay gente que no desconozco otros que no sé hay así de repente allá está un tipo que es medio influyente allá está una chica que es medio famosa allá está un tipo que es rico y mañana puede estar aquí no hay problema pero nuestra estructura humana dice no los distinguidos en primera mesa lo más medio que el embulento y así hasta el último que está sentado en la barra ahí con los mozos el capeo no hay nadie ni un líder así somos somos así los seres humanos pero fíjate nomás como Dios trató con el general fíjate el tipo se la creía estaba el esproso medio muerto y hediondo pero se la creía ¿quién le dio la palabra de salvación? una criada ¿quién le salió a decirle hacen esto y te vas a sanar un criado y cuando él se enoja y se va y dijo voy a volver a Siria porque no me harías a morir en ese río asqueroso ¿quiénes fueron los que le dijeron? mi general padre mío si no te hubieran pedido algo difícil y decían bro dejame tú esta dote mira que trae mucha plata general si te hubieran dicho arrodillado camina 6 kilómetros hasta el templo de Rimón no lo hubiera hecho ¿por qué? una cena eso lo peor que te va a pasar es que salí igual pero ahí te salió ¿quiénes le aconsejaron y le hicieron entrar en razón? los criados Dios trata Dios trata con nosotros se molesta porque las cosas no se hicieron como creían las cosas no estaban a esa altura las personas que le llamaban no, 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 no ahora yo digo qué duro que es este y que somos todos nosotros digo como ser humano fíjate un poco estaba enfermo con un aspecto desagradable una enfermedad incurable cerca a la muerte aislado pero aún así él no quería gastarle el consejo por su orgullo qué orgullo qué orgullo vos tenés qué orgullo entonces qué notable cómo Dios trata con nosotros ¿verdad? cómo trata con nuestro orgullo en su soberanía porque él quiso porque cuando Dios dice a este le voy a salvar puede ser el peor tipo que le señaló y la gente va a decir no, a este no, Dios te equivocaste este no puede ser no, no, no y Dios es este y si Dios te escogió fuiste te va a traer a la buena a la mala por la dura por la blanda como vos quieras te va a traer eso es la soberanía gloria a Dios y gloria a Dios por ello pero él está preocupado por su aspecto exterior mi lepra y Dios está tratando con su aspecto interior tu pecado tu orgullo tu lepra interior es peor que tu lepra tu lepra exterior se acaba cuando te morí tu lepra interior te lleva al infierno con lepra interior con orgullo te perdés se pierde su alma con razón Jesús dijo bienaventurados los pobres de espíritu en su salvo bienaventurados bienaventurados los pobres espíritu menos mal lo dijo bienaventurados los de clase media espiritual o bienaventurados los de clase alta espiritual si es que lo hubiera de hecho que solo hay pobres en espíritu todos somos pobres en espíritu no importa que tanta honra tenga delante de los seres humanos que tanto la gente te admire te valore te aprecie te aplauda te honre vos sos un pobre de espíritu y tenés que ser humilde al corazón porque que es pobreza espiritual es reconocer que no puedo pagar por mi salvación no puedo ganarme el favor de Dios por mi salvación por mi con mi obra yo no puedo hacer eso yo necesito de su gracia de su regalo de su misericordia entonces Jesús por eso dijo imítenme a mi que soy manso y humilde de corazón y Pedro dijo en 1 Pedro 5 6 Dios rechaza al sobreviudar gracias al humilde y dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y el os levantará cuando fuera tiempo Dios te va a honrar si le crees porque el camino a la salvación se llama humildad sin humildad no puede haber salvación yo doy por hecho que alguien me dice soy cristiano tiene que ser humilde ¿por qué? porque él dice soy pecador no pude hacer nada con la miseria de mi pecado entonces tuve que pedir ayuda a Dios y por pura gracia yo soy salvo entonces tienes que ser humilde porque el orgulloso que te dice no soy pecador o si soy pecador pero me la banco o soy pecador pero voy a yo lograr lo que quiero con mi esfuerzo ya voy a cambiar y mucho menos voy a depender de alguien y mucho menos voy a depender de Dios ese es el orgullo para la Biblia el peor pecado es no creer eso dijo en el capítulo Juan 16 Jesús el Espíritu Santo viene a comenzar de pecado por cuanto no han creído el pecado es no creer la fornicación el adulterio la mentira el engaño el orgullo son ramificaciones de la incredulidad de la separación del hombre de su fuente que es Dios la Biblia dice todo ayuda bien a los que aman al Señor en este caso esta enfermedad de muerte terminó salvando al general oirá que hay de bueno con una lepra que hay de bueno con que haya muerto alguien que amo que hay de bueno con que tenga cáncer es terrible es fácil decir de este lado muchas cosas pero a lo mejor esa adversidad hace que nos superemos y que nos humillemos y que nos acerquemos a Dios ahora miren como Dios trata vemos la dureza del corazón de este hombre que representa a todos nosotros que posibilidad hubiera tenido el de humillarse ante Dios si estaba sano fíjate con todo el poder y la riqueza que tenía más su prestigio fama y encima una salud perfecta que posibilidad tenía este hombre decirme voy a ir hasta Israel hablar con un profeta bañarme en un río fangoso imposible Dios sabe lo que hace y siempre actúa en beneficio de sus escogidos aunque no entendamos las cosas como se dan aunque no entendamos las cosas como se dan decir conmigo por lo menos aquellos que entienden y creen para fijar en tu mente una aclaración de fe si Dios humilla al que ama a cuantos dicen Dios me ama yo creo que Dios me ama y me humilla será me humilla como no te voy a contar me da vergüenza pero me humilla porque la gente pues dice no la iglesia se va a ir es para los perdidos los drogadictos así que no tienen más salvación yo no yo en una familia clase media sano deportista estudiaba tenía mi novia mi grupo de amigos mi coche no estaba nada raro la delincuencia pero de alguna manera entendí que soy un pecador entendí y para que una persona reconozca que es pecadora tiene que sencillamente reflexionar un poco nomás y todo el día voy a decir Señor muéstrame mi pecado y toda la hora va a ser tu pecado a la pucha le contesté mal a mi esposa fui soberbio cierto me di cuenta que soy orgulloso yo nunca me di cuenta que era soberbio con mi esposa gracias Señor por mostrarme que soy soberbio pero ahora tengo que pedirle perdón no podemos dejar así ya se dio ni cuenta que no pedirle perdón por mensaje de texto no personalmente gracias Señor por mostrarme que también soy orgulloso y obstinado y así lo sé por todos lados nadie se da cuenta lo malo que es hasta que de verdad trata de ser bueno cuando voy a decir yo voy a ser bueno en serio te das cuenta que sos súper malo había sido este ayuno de comentarios por la amiga así me mató tuve que volver a comentar y desde que iba a hacer un ayuno de comentarios yo no iba a opinar de nada ni de política ni de religión ni del vecino ni de mi esposa ni de mi suegra ni de mi amigo de nadie me callo y me iba yo lo de mamá y mamá me decía ¿qué es lo que te está pasando a dos mesias? pues me tiraba pues ¿verdad? hay uno comentario que bien mi hijo se te ve lo más equilibrado últimamente yo por dentro estaba con ulcia tenía que comentar algo ahí me di cuenta que de la abundancia del corazón ahí me di cuenta mi corazón como es hermano y no es poca cosa no es poca cosa Dios sabe lo que hace Dios humilla al que ama la lepra simboliza el pecado y espiritualmente todos somos leprosos y necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos los siervos le dijeron al general hace lo que te pide demasiado poca cosa es y algunos yo le digo bueno pasen a orar recibale a Cristo como su salvador es una oración de fe y si vos crees te salvás y la gente dice no, no ha sido fácil entonces no, a vos y a mí puede ser que no sea fácil pero a Cristo le costó su vida alguien pagó el precio eso como dice esto es gratis esa cena es gratis no es gratis alguien pagó algún sponsor alguien pagó eso la salvación tuvo un precio Cristo pero para nosotros es gratis porque no podemos pagar yo lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho que mano quedaba de hecho es así cuando estamos desesperados hacemos muchas cosas difíciles a veces inclusive irracionales para la mente humana te zambullí y te metí te metí ¿cuál es el problema? si yo estoy enfermo y me dice un pastor te voy a ungir con aceite ese hermano yo me fui una vez ahora me fui un hombre está enfermo en el hospital de IPS con cáncer terminal y le dije al doctor le puedo ungir con aceite ¿qué aceite de oliva nomás? que nosotros oramos consagramos le explica no, no se puede pero así no no me dijo y el tipo me miró así y le dije a un guaraní doctor ¿me voy a curar doctor? decímele doctor si me voy a curar con todo esto ¿me voy a curar doctor? no déjame nada déjame por lo menos mi corazón va a salir bueno, se ve ok yo no quiero decirte yo soy gusano seguro actúe también la medicina la provisión de Dios pero seguro el tipo vivió muchos años más y si dijo mi sanidad empezó adentro tuvo una paz que yo le dije a Dios si me voy a morir no hay problema se recuperó llévenla a su casa que muera en su casa porque acá todo es paliativo nomás allá se le lleva a su casa dígale que se curó decía el otro no, vamos a decirle en fe que está curado porque este no pasa la semana pasó la semana pasó 15 días se curó vivió como 20 años más después murió pero no todos somos eternos la salvación es sencilla es como el general tenemos que creer nomás no se compra no implica grandes sacrificios no es para un grupo selecto no es para intelectuales o ignorantes o rico o pobre el señor no divide clases él murió con los brazos abiertos él dijo vení a mí todos los que están todos los que están casando trabajo y ¿sabe cuál es el problema? que pasa el peor pecador y los buenos se enojan pasó en la época de Jesús pasa hoy y le dicen las redes sociales fulano sea tu iglesia y es un hospital pero ahí se le dejó a su mujer y yo sé que su familia no la debe querer pero este es un hospital el espíritu parisaico continúa ¿por qué? porque decía este anda complicado y pecadores decía por Jesús y Jesús dijo pero gente yo vine a los enfermos no a los sanos a salvar a pecadores no a santos aunque lo de santos fue irónico porque no eran santos ni un poquito su poderedumbre interna era del corazón porque todos los que opinan y te critican porque venían a la iglesia se creen mejor que vos escucha lo que te voy a decir si tu papá tu tío tu primo tu hermano tu novio tu novia tu marido tu mujer tu vecina te dice ¿por qué te vas a ir a la iglesia? jaja se creen mejor que vos se creen mejor que vos porque no necesita vos vos sí pero no solamente necesita sino que sos un tonto que venía otra vez pero ¿sabes qué? Jesús dijo soy manso y humilde de corazón y cierro con este versículo bíblico vengan a mí todos los que están cansados y angustiados y yo les haré descansar y yo ahora el desafío ahora a los namanes yo también fui un naman porque yo soy yo no soy mejor que nadie se sabe si no me creen pregúntenle a mi esposa hasta acá ella le va a decir realmente que yo no soy mejor que nadie pero soy un pecador arrepentido de verdad soy un pecador que no dependo de mis fuerzas estos días me estoy orando la señora estaba meditando así señor si por no me muero la gente se muere y quien te dice vos no te puedes tocar en cualquier momento y señor y me voy al cielo ¿qué es lo que te puedo decir? me imaginé así ¿qué? ¿qué? y pensé de verdad hice un ejercicio mental ahí en mis quinchitos ahí donde yo me voy a escribir mis predicas mirando así ¿qué es lo que le puedo decir? fui un buen esposo comparado con no sé trabajé la otra vez estaba mirando la vida de John Wesley y Wesley decía no permitiré que los pájaros alaben a Dios antes que yo y se levanta a las cuatro de la mañana a adorar a Dios yo no me levanto a las cuatro de la mañana a adorar a Dios ¿qué, qué, 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 qué? y lo único que puedo decir es arrastrado si me permite señor Dios no soy nada soy un pobre miserable pero creo que si vos sos misericordioso podés pasar por alto mis miserias a través de Cristo la única manera no hay hombre que pueda jactarse en su presencia y ser el apóstol Pablo ese es el llamado que te hago vení a zambullirte al río Jordán conste que no es literal es simbólico porque te imaginas si era literal ahí está el batisterio y vení vestido no hay muda ahora ya y te va mojado ahí te subí en la línea 27 y te va mojado ahí te va todo mojado ¿verdad que? vas a pensar no voy a traer mi ropa para volver no, no ahora viste que no es fácil lo que te amanejo ahora yo le pido a la gente que pase a orar y mucho en casa no me voy a orar me van a firmar ¿cuál es la cámara que mira? y te salen las 13 toditos yo le digo eso que vos le dices cara de malevo a ese filmar le digo yo ahí y ahora para más tienen tapabocas pero no hay que tener vergüenza necesitamos al Señor alguien quiere orar tiene que ser rápido porque no hay que durar bum se para y dice yo quiero orar venga acá vamos a orar gente que nunca vino a la iglesia o que vino por primera vez o dice no yo no tengo una relación con Dios me doy cuenta de ser un pecador sin vergüenza no sé qué va a decir fulano no me importa yo tengo que hacer lo que tengo que hacer la aprobación de Dios es la que vale el resto ahí viene ¿quién es? arriba abajo hay alguien hay alguien que va a romper adelante por favor adelante con un aplauso para estas dos personas vengan acá por favor aquí aquí por favor allá hay gente que se está parando vamos a aplaudir más por favor miren como solo decirlo los domingos adelante por favor adelante Señor venga un aplauso más la gente está acercándose gloria a Dios como solo decirlo los domingos gente linda los domingos son decir estas personas que pasaron no pasan para que ustedes les vean están diciendo no tengo vergüenza de Dios yo no voy a tener vergüenza de ustedes el Señor amén hermano ¿alguien más? allá vienen más personas por favor aplaudan aquí por favor bienvenida amén pasen 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 ese joven pasen amén acá acá por favor gloria a Dios adelante 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 que linda gente vamos a ir aplaudiendo porque es una bendición una alegría que todos ustedes estén acá adelante adelante por favor amén bueno quiero quiero orar con ustedes y luego de orar si alguien necesita consejería ayuda vamos a tomar su dato para llamarle durante la semana para orar o ponernos en posición de ustedes si inclinen sus rostros por favor padre digan conmigo padre celestial te doy gracias por haberme escogido y por haberme lavado perdona mis pecados perdona mi rebeldía y te pido Señor que con tu sangre me limpies y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida gracias Señor por amarme y por bendecirme en el nombre de Jesús amén gente yo no sé si Namán cuántos años después murió en una guerra de enfermedad de viejo pero una cosa sí sé está en el cielo y nosotros también por fe estaremos ahí alguna vez amén pueden ponerse en pie por favor vamos a aplausos al Señor pasen, pasen por favor para tomar los datos los que quieran recibir consejería vamos a aplaudir bien al Señor porque yo le diré gracias por esta mañana preciosa quiero dejar una última enseñanza antes de invitarla venga vamos a orar por esta persona una última enseñanza que se me pasó que me parece muy práctico para un mundo tan difícil que vivimos hoy ¿se acuerdan lo que dijo el general? quiero llevar tierra de Israel para levantar un altar en Siria y arrodillarme y orar sobre la tierra bendita del verdadero Dios el único Dios el de Israel pero tengo un problema ¿cuál? soy un hombre público soy un líder militar político tal vez y a veces me lleva mi circunstancia a hacer cosas que no quiero pero Dios sabe que yo realmente tengo un corazón para con Él cuando mi Dios mi Señor se arrodille cuando mi Señor se arrodille yo me voy y voy a tener que hacer eso pero Dios sabe que yo le adoro a Él ¿y qué le dijo el profeta? ven paz hay veces que vas a estar circunstancias difíciles y te van a decir vamos a un rezo andate por estrategia y luego le decía ahora vamos a otro rezo y trasla a la iglesia donde te congregue total hay un solo Dios y un único verdadero Dios el resto no existe y Dios dice el que está en ti es mayor que el que está en el mundo hace lo que tenés que hacer tenés paz si tenés un corazón sincero si alguien quiere orar por favor que pase en un rato más vamos a orar por los enfermos por los angustiados por los entristecidos vamos a orar y Dios va a ser un milagro en tu vida pero quiero bendecirle para aquellos que tengan que retirarse Padre bendigo en el nombre de Jesús a tus siervos y siervas hijos e hijas que están acá les bendigo Señor Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde el pensamiento y el corazón de ellos en Cristo Jesús Amén y Amén un fuerte aplauso pueden pasar adelante los pastores está el Pastor Federico el Pastor Adolfo vamos a orar por la gente que está enferma por la gente que está angustiada pasen por favor vamos a orar por su vida Amén ministranos un poco por favor Amén Amén